En esta presentación, echaremos un vistazo al flujo de materiales, mano de obra y gastos generales dentro de un sistema de costos de proceso. En otras palabras, vamos a hacer un seguimiento de los materiales, la mano de obra y los gastos generales a medida que fluyen desde las materias primas hasta los productos terminados dentro de una empresa de fabricación, una empresa de fabricación que utiliza un sistema de costos de proceso en lugar de un sistema de costos de trabajo. Y al comparar los dos sistemas de un sistema de costos de trabajo y un sistema de costos de procesos, veremos muchas similitudes y algunas diferencias. Así que queremos considerar esos dos porque cada vez que echamos un vistazo al sistema de costos de proceso, realmente lo estamos contrastando con el otro tipo de proceso de fabricación, que es un sistema de costos de trabajo, teniendo en cuenta esas diferencias, también teniendo en cuenta que podríamos tener algunas empresas que tienen algún componente tanto de un sistema de costos de trabajo como de un sistema de costos de proceso, pero a medida que los consideramos y aprendemos, por lo general los mantenemos separados en nuestras mentes para poder compararlos y contrastarlos. Ambos artículos comenzarán con materias primas que luego queremos convertir en productos terminados y, por lo tanto, son diferentes a una empresa de fabricación o comercialización, que solo tendrá los bienes que se comprarán y luego los bienes que se venderán, no habrá procesamiento de los productos. Será mucho más fácil que rastrear en ese formato. Aquí, por supuesto, vamos a tener las materias primas que no están terminadas, convertirlas de alguna manera. Ese proceso de conversión va a ser en forma de costo, los gastos generales que vamos a aplicar, así como la mano de obra que se aplicará para llegar a los productos terminados. Y luego por supuesto, una vez que estamos en los productos terminados, estamos en un punto similar al de una empresa de comercialización, y, en esencia, solo venderemos. Venderemos los productos terminados, registraremos el costo de los bienes vendidos en el momento en que vendemos, la diferencia con el seguimiento del flujo de un sistema de costos de proceso, y un sistema de costos de trabajo es que no estamos rastreando por trabajo, estamos haciendo un seguimiento por proceso. Ahora tenga en cuenta que cuando realiza un seguimiento por trabajo, todavía usa la cuenta de un tipo de cuenta de trabajo en proceso, pero ese tipo de cuenta de trabajo en proceso está respaldado por una hoja de costos de trabajo. Y en un sistema de costos de procesos, todavía tenemos cuentas de trabajo en proceso, pero no vamos a apoyarlas con una hoja de costos de trabajo, porque no estamos rastreando por trabajo. En su lugar, estamos haciendo un seguimiento por proceso, por departamento, así que vamos a hacer un seguimiento de esta información, de este coste del inventario, por el proceso en el que se encuentra actualmente. Pensamos en un sistema de costos de proceso, como si fuera más un tipo de proceso lineal por el que estamos pasando típicamente. Entonces, para hacer algo que pasa por un proceso como hacer dulces o algo así, puede pasar por un departamento, donde hacemos los dulces. Departamento 2, donde poníamos los dulces en el envoltorio o algo así, y empaquetamos los dulces, y luego iban a los productos terminados. Así que podemos ver una especie de tipo de proceso lineal, y esa va a ser la diferencia entonces, en términos de las cuentas. En otras palabras, podríamos tener que trabajar en cuentas en proceso, o más cuentas de trabajo en proceso, representando diferentes departamentos, en lugar de un sistema de costos de trabajo, donde tenemos un trabajo en proceso, que luego está respaldado por las hojas de cálculo de costos del trabajo que respaldarán el detalle de lo que está pasando en el trabajo en proceso por trabajo. Aparte de eso, el flujo en las entradas del diario será similar, pero tendremos que tener en cuenta, por supuesto, estos dos departamentos, estos dos trabajos en procesos, comenzaremos de manera similar a como lo haríamos con un sistema de costos de trabajo. Vamos a comprar los materiales. Así que compraremos los materiales. Por lo tanto, los materiales se pueden rastrear, como si se tratara de un inventario para una empresa de comercialización. Puedes tener materiales iniciales, vas a tener compras y luego materiales finales. Puede tener, por ejemplo, un tipo de cálculo similar para calcular qué materiales se utilizaron. Pero en esencia, vamos a tener compras iniciales de materiales, forma de los materiales, y luego vamos a transferir, vamos a acreditar los materiales. Así que aquí está nuestra cuenta T, débito, débito. Ahora lo estamos acreditando. Esta es una cuenta de inventario y, por lo tanto, tiene un saldo de odor. Si le damos crédito, está bajando. Esto es lo que sucedería cuando requisamos los materiales para el trabajo en proceso. Ese sería el crédito, el débito, luego sería la cuenta de trabajo en proceso. Y, por lo general, estamos considerando los materiales. Si hacemos algo como un caramelo con azúcar y demás, normalmente iría al departamento A. Ahí es donde realmente hacemos el caramelo, normalmente. Así que vamos a ir al departamento A, y luego podemos imaginar, por supuesto, que va a ir al departamento A, y luego va a ir al departamento B, que es el departamento de embalaje. Así que ese sería el proceso normal. La mayoría de los materiales van a ir al departamento A y luego al departamento B, una vez terminados en el departamento A. Una vez que se han convertido de azúcar a lata. 90 que entonces, pero también vamos a tener materiales que van a ir al departamento B. Así que no todo va a ir al departamento A, y luego al departamento B. La mayor parte probablemente irá al departamento A, y luego se transferirá al departamento B una vez terminado. Pero vamos a tener algunos materiales que van a ir directamente al departamento B, como el embalaje, el tipo de materiales, como el papel encerado o algo así, que vamos a necesitar en el departamento B. Por lo tanto, tendremos materiales directos que irán tanto al departamento A como al departamento B, y los materiales que van al departamento A son probablemente la mayor parte de los materiales, lo principal en lo que pensamos cuando procesamos algo, porque eso es lo que estamos usando para convertir, en este caso, los dulces. Los materiales que van al departamento B probablemente no son lo principal que consideramos, al igual que el embalaje, el tipo de materiales que van a entrar en el departamento B. Así que, si pensamos en eso en términos del balance de prueba, entonces, por supuesto, tenemos los materiales en la parte superior. Todo es inventario. Tenemos los materiales en la parte superior. Sería disminuir los materiales aquí arriba, y entrar en el departamento del trabajo en proceso, y aquí, por lo que estaríamos acreditando esto como una cuenta de saldo deudor. Estaría bajando, y luego debitaríamos las cuentas de trabajo en proceso, y esas aumentarían. Todo está en los activos, no hay efecto neto en los activos. Los activos estarían subiendo. Los activos volverían a bajar cuando hagamos esa transferencia. Este es el aspecto que tendría la entrada del diario. Esta es la cuenta T de arriba. Esta es la entrada del diario. Por lo general, el asiento se desencadenaría con un formulario de solicitud de materiales. Así que esa es la forma que generalmente diría, oye, necesitamos materiales del almacén. Imaginamos que los materiales están en algún tipo de almacén. A continuación, se trasladará al departamento de trabajo en proceso. Podemos imaginar todo el azúcar vertido en un gran cubo, o algo así. Y eso es ahora que estamos en el trabajo en proceso, departamento la entrada del diario, entonces sería un débito a un departamento A, trabajo en proceso, débito al departamento B, trabajo en proceso, para lo que sea necesario en el departamento A, y el departamento B para el departamento a necesidad. En nuestro caso, el azúcar y demás. B va a necesitar el papel encerado, y luego acreditaríamos la disminución de los materiales brutos en los materiales brutos. Así que, por supuesto, de nuevo, eso significaría que los materiales están disminuyendo, y luego el trabajo en proceso estaría aumentando. Estas dos cuentas estarían subiendo. Todos estamos hablando de activos. Por lo tanto, los activos aquí aumentarían con un débito. El activo aquí sería decreciente con un crédito. Entonces, el siguiente paso que vamos a tener es agregar cosas al trabajo en proceso. Entonces, si consideramos el trabajo en proceso ahora, tenemos materiales directos allí. Hay tres cosas que van a estar involucradas en el inventario todo el tiempo, los materiales directos. Tenemos mano de obra directa, y luego tenemos los gastos generales, todo el resto de cosas que tenemos. Así que ya tenemos los materiales allí. Lo siguiente es la nómina de la fábrica o el pago o la mano de obra que va a entrar allí. Cuando piensas en mano de obra, tienes que pensar en el tipo de nómina. La nómina está sucediendo. Y es un poco confuso pensar en la nómina, porque la nómina que generalmente consideramos, debitamos el gasto de nómina o algo así, y acreditamos la nómina por pagar o en efectivo, y no estoy lidiando con los impuestos sobre la nómina. Recién estamos entrando en los generales de la nómina, aquí para el proceso del inventario. Y aquí vamos a decir, no vamos a debitar el gasto, porque estamos poniendo a estos trabajadores trabajando en el inventario. Así que vamos a debitar el básicamente, vamos a capitalizar su trabajo como un activo, en lugar de gastarlo en lo que están trabajando, que es el inventario que aún no está terminado, y por lo tanto, en el proceso de trabajo, en proceso, vamos a acreditar la nómina de la fábrica, pagadera. Cuando ves un problema con el libro, por lo general, acreditan una cuenta por pagar. Cuando se trabaja con estos sistemas de costos de proceso, se podría pensar en ello como acreditar efectivo. Estamos pagando en efectivo, lo estamos sacando de la cuenta corriente, pero eso no indica lo que estamos pagando, y los débitos van a entrar en el proceso. Entonces, si decimos que es un pagar, lo estamos sacando del pagar. Eso nos da una indicación, sin tener que escribir una descripción con la entrada del diario, de que estamos hablando de algún tipo de elemento de nómina que está sucediendo. Así que vamos a acreditar el pasivo, como si aún no hubiéramos pagado la nómina en lugar de efectivo, y luego vamos a debitar el trabajo en proceso, en lugar de un gasto por salarios o gasto de nómina. Porque estas personas están trabajando en el inventario que aún no está terminado, por lo tanto, el trabajo en proceso, nuevamente, la mayor parte probablemente estará en el departamento porque ahí es donde se realiza la mayor parte del trabajo. También hay que tener en cuenta que la mano de obra, la conversión con mano de obra suele ser bastante pequeña, posiblemente para un sistema de costes de proceso, ya que, como todo es igual, podríamos automatizar en todo el proceso. Por lo tanto, es posible que no haya mucha mano de obra involucrada en el trabajo en proceso, en un sistema de tipo de proceso que es un tipo de sistema más automatizado. Y luego también vamos a tener la mano de obra directa que va a ir al departamento B, sin embargo. Así que recuerda, por lo general piensas que va a ir al departamento A, y luego va a pasar al departamento B, una vez que termine en el departamento A. Pero, por supuesto, vamos a tener mano de obra directa que también podría estar en el departamento B, por lo tanto, la mayoría D. Probablemente en A porque ahí es donde ocurre la mayor parte de la conversión, y B podría ser menos mano de obra. Pero, de nuevo, vamos a tener que aplicar la mano de obra A de A a B, A y B, y una vez que esté hecho, por supuesto, entonces convertiremos o transferiremos el proceso o el inventario de A a B también. La entrada del diario se verá así. Vamos a debitar el trabajo en proceso para el departamento A, el trabajo en proceso para el departamento B, y vamos a acreditar la nómina de fábrica pagadera ahora. Tenga en cuenta nuevamente, esto es como si fuera básicamente una entrada de diario de nómina, sin embargo, aquí no se trata de ninguna retención. Por lo tanto, podría considerar que, si se tratara de efectivo, le estamos pagando a la gente en efectivo, y luego estamos debitando el trabajo en proceso en lugar del gasto de nómina, porque lo estamos capitalizando aquí. Y entonces, la nota final, no estamos tratando con nada con respecto a los impuestos sobre la nómina, o las retenciones en este momento. Solo estamos haciendo una entrada de diario simplificada para que podamos ver el proceso, o cómo se vería en términos de mayúsculas de estos elementos dentro del trabajo en curso. Por lo tanto, el trabajo en proceso aquí estaría aumentando, estaría subiendo aquí, y luego lo pagadero aumentaría porque aún no hemos pagado a los empleados. También hay que tener en cuenta que siempre estamos hablando de la nómina en la fábrica, porque estamos hablando de los trabajadores que trabajan en la fábrica. Si estás hablando de un problema de libros, y dice la fábrica, bueno, entonces tiene que ver con el inventario. Si dice algo administrativo, entonces no tiene que ver con el inventario. Y no estás hablando de algo que estaría en parte del inventario, sino de algo que sería un costo de periodo, por lo general. Y luego, por supuesto, tenemos la tercera cosa que va a suceder, que va a ser la sobrecarga de fabricación. Así que en nuestro trabajo, en proceso, tenemos los materiales directos, tenemos la mano de obra directa. Ahora tenemos los gastos generales de fabricación. Ahora, los costos reales con los gastos generales de fabricación son cualquier cosa en la fábrica. Entonces, cualquier cosa que esté incluida en la fábrica, si va a ser un débito a los gastos generales de fabricación, la depreciación del costo real en la fábrica, o si hay alquiler en la fábrica, o alquiler en el equipo, o mantenimiento en el equipo en la fábrica, todas estas cosas que no podemos aplicar a un departamento específico posiblemente entonces iría a los gastos generales de fabricación, y luego vamos a utilizar algún tipo de estimación para sacar el dinero de los gastos generales de fabricación, y aplicarlo al departamento adecuado en función de algún tipo de estimación. Hablaremos más sobre eso más adelante, pero vamos a aplicarlo. Así que ahora vamos a reducir los gastos generales de fabricación. Y, de nuevo, los gastos generales de fabricación aumentarían en lo que todo lo que no podríamos aplicar al departamento. Por lo tanto, cualquier cosa en un problema del libro que diga, fábrica esto, fábrica aquello, y no lo hacemos, no podemos aplicarlo al departamento A o al departamento B. Simplemente vamos a volcar en los gastos generales de fabricación, luego usaremos algún tipo de estimación para aplicarla en términos de las entradas del diario. Luego, todo lo que invertimos en los gastos generales de fabricación normalmente sería un débito, debitando estos elementos por cosas como los servicios públicos de la fábrica, acreditando lo que pagamos por los servicios públicos, o los servicios públicos por pagar, debitando cualquier cosa que fuera el salario del supervisor, o algo para ambos departamentos que no pudiéramos aplicar al departamento, y acreditando la nómina por los artículos indirectos. Y están debitando este artículo por cualquier material posiblemente pequeño que vaya tanto A como AB, y acreditando los materiales por ese artículo. Así que este es el tipo de cosas que entrarían en los gastos generales de fabricación, porque sabemos que están en la fábrica, están en cuenta con su parte del inventario, pero no lo han sido, no podemos aplicarlas a un departamento en particular. Luego vamos a aplicarlos. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos algún tipo de estimación. Así que vamos a usar algún tipo de estimación y aplicarla al departamento A o al departamento B. Entonces, una vez hecho esto, vamos a tener la sobrecarga aplicada nuevamente, la mayor parte. Podríamos pensar que iría al departamento A, dependiendo de cómo funcione nuestra estimación, pero luego el resto va a ir al departamento B. Y de nuevo, una vez que hayamos terminado con el departamento A, estos elementos van a pasar al departamento B, porque está en ese proceso. Pero a medida que avanzamos en esta nota, teníamos parte de los materiales, la mano de obra directa y los gastos generales aplicados que van al departamento A, el departamento B, la entrada en el diario, luego los gastos generales de la fábrica disminuyen, y va a ser un débito para el trabajo en proceso, el departamento A, el trabajo en proceso, el departamento B allí. Aquí está el trabajo en proceso, el departamento A, el trabajo en proceso, el departamento B, y los gastos generales. El siguiente elemento que va a suceder es que ahora vamos a terminar los elementos en el trabajo en proceso, el departamento A, por lo que incluye materiales directos, mano de obra y gastos generales aplicados, los tres componentes del inventario ahora en el departamento A, lo vamos a transferir ahora cuando se complete desde el departamento A, por lo que los dulces están hechos. Ahora no está en el envoltorio, ¿verdad? Así que ahora vamos a transferirlo fuera del departamento A, y vamos a ponerlo en el departamento B, así que vamos a acreditar al departamento A para disminuirlo, porque es una cuenta de activos, vamos a debitar el departamento B, porque ahora hemos transferido el caramelo real al departamento B, que luego irá al envoltorio. Departamento A ahora tenemos trabajo en proceso para el departamento B que aumenta con un débito, y trabajo en proceso para el departamento A que disminuye con un crédito. Así que recuerda, estamos hablando de activos aquí. Así que el departamento A se está cayendo, vamos a hacer lo contrario, que es un crédito. El departamento B va en aumento. Así que vamos a hacer lo mismo que su saldo normal, un débito, siguiente partida. En algún momento, vamos a terminar el trabajo en proceso para el departamento B, y fíjate que ahora incluye los materiales directos para el departamento B, como el envoltorio y esas cosas. Y luego tenemos la mano de obra directa para el departamento B, los gastos generales para el departamento B, y luego las cosas que se transfirieron, por supuesto, del departamento A al departamento B. Una vez que el envoltorio está en los dulces en el departamento B en nuestro ejemplo, vamos a acreditar el departamento B, y luego lo vamos a mover a productos terminados. Así que vamos a acreditar el trabajo en proceso, moverlo a productos terminados, y ese va a ser el cálculo del costo de los bienes fabricados, y eso va a ser lo que vamos a usar para saber la cantidad que necesitamos sacar del trabajo en proceso para el departamento B en nuestro ejemplo, y llevarlo a los productos terminados, el costo de los bienes fabricados en el diario, luego será un débito al inventario de productos terminados. Así que ahora tenemos el débito al inventario de productos terminados. Eso va a aumentar con un débito. Va a disminuir la cuenta de inventario de trabajo en proceso. Ahora está en productos terminados y estamos en una situación similar a la que estaríamos si solo estuviéramos comprando y vendiendo inventario, porque estamos listos para vender el inventario, entonces vamos a tomar la información de los productos terminados. De hecho, lo vamos a vender, así que cuando lo vendamos, lo vamos a sacar de los productos terminados. Vamos a acreditar los productos terminados, y vamos a debitar el costo de los bienes vendidos. Ahora, esto es un poco confuso, porque en este momento, pasamos todo este tiempo rastreando el costo. Y, por lo general, cuando consideramos la contabilidad, pasamos mucho tiempo enfocándonos en la venta. Y así, cuando consideramos esta transacción, esta última transacción, es difícil desvincularla del objetivo del negocio, que es la generación de ingresos. Entonces, las dos cosas que suceden al mismo tiempo es que esto sucede cuando hacemos una venta y la venta, podríamos pensar en ella como un tipo separado de entrada en el diario que sucede al mismo tiempo, que son aumentos de ingresos y luego aumentos de cuentas por pagar, o aumentos de efectivo. Al mismo tiempo, el inventario de productos terminados disminuye y el costo de los bienes vendidos, el gasto aumenta. Entonces, si miramos la entrada del diario, entonces hay dos cosas que realmente suceden aquí. Nos estamos concentrando en este punto, el costo de los bienes vendidos, el tipo, la parte de la entrada del diario a la que generalmente se le presta menos atención. Entonces, cuando hacemos una venta, vamos a aumentar las cuentas por cobrar, aumentar las ventas. Entonces, este artículo y este artículo, la otra cosa que sucede, por supuesto, es que el inventario baja. El inventario de productos terminados y un sistema de costos de proceso se desciende con un crédito, y el débito es el costo de los bienes vendidos. Tenga en cuenta que las ventas aumentaron con un crédito con la entrada superior del diario, y luego va a bajar. O los ingresos netos aumentan con un crédito, ¿verdad? Debido a que el ingreso aumenta con un crédito, el ingreso neto aumenta con un crédito o un aumento del ingreso, y luego el costo de los bienes vendidos aumenta el costo del costo de los bienes vendidos, y vuelve a bajar el ingreso neto. Por lo tanto, el ingreso neto aumentaría por las ventas, y luego disminuiría por el costo de los bienes vendidos, lo que, por supuesto, tendría sentido, porque estamos vendiendo el artículo por lo que podemos venderlo, menos lo que nos cuesta producir, es el costo de los bienes vendidos. Ese es el efecto en la utilidad neta.